Buenos días, 8 y 25 de la mañana, es un poco tarde, me debí levantar 7 y media y les cuento que olvidé de llevarme mi plantita a la cocina. Tengo esta plantita y nunca duermo con ella, ya siempre la llevo a la cocina y anoche la dejé acá para llevar a la cocina y se me olvidó. Así que voy a iniciar mi día de una vez y llevar mi plantita a la cocina para que le dé el aire, pobrecita. Y este es el desayuno de hoy, bueno, jugo de papaya que ya está a la mitad. Lo solté con un poquito de agua caliente y le puse un poquito de azúcar, pan integral, queso y mi lechecita. Otra vez, mi nitardona. Son 10 y 35 y tenía que estar a las 10 en el salón. Voy a revelarme el cabello, por eso es que ni me le he peinado ni nada. Está realmente horrible y estaba esperando mucho tiempo en arreglarlo por diferentes cosas, pero no, ya necesito. Así que voy a ir a un salón que no quisiera volver a ir, pero es el que me queda más cerca y tiene buenas promos. A ver, espero que me traten bien esta vez. Bueno, yo salí de la pelu. Me arreglaron, sí, bastante bien mi cabello y al menos no me lo quemaron porque en esta peluquería fue que me quemaron el cabello cuando lo tenía más largo, cuando tenía las mechas, pero de veras que volver al otro en el que me lo volvieron a quemar así estando corto, tampoco. Entonces, otro salón en el que iba hace años, no, ya no me gusta. O sea, siento que no, no es profesional, nada. Entonces, bueno, por lo menos el color ya está parejo y tiene ahí un tratamiento que me lo ha dejado bien, bien suavecito y nuevamente no quemado, que es lo importante. Ahora, este, voy a volver a mi casa a cambiarme. Voy a cambiarme pantalón, pero hoy de zapatos y arreglarme un poquito porque ahora sí toca la salidita con mi hermana. Ya me está esperando ella en mi casa. Estoy aquí con bro. Saluda, bro. Hola. Vamos a almorzar recién al mexicano. Ahí está, mexicano, tacos y burritos. No sé, espero encontrar algo de que sea lo más saludable posible. Está acá al frente. Mexicano. Me hice mi maquillaje natural en a media de mi micro y terminando acá en rosados. Y estoy fin. Esto es el agua de Jamaica, que sabe a limón, pero parece de tamarindo. Primeras impresiones, bro. ¿Qué te ha parecido? No, está, está rica. Es un nuevo sabor que se prueba. Está rico. Estamos esperando acá la comida para ver qué tal es. Y parece una chicha morada. Yo juré que era chicha y sabe como que... No chicha, pero queda ese saborcito como que de limón, ¿no? Sí. Tiene como un saborcito un poco intenso te deja, pero está rico, está rico. Sí, está agradable. Ya nos sirvieron las entradas y estas son mis cazadillas Mex y el de bro son nacho steaks. Dios, qué brutalidad es esto. Se va a tomar foto. Y en realidad, bueno, voy a comer lo que pueda, porque sí, tiene acá unas cositas, pero queso sí puedo comer. Pero estas salsas, no, lo que no sea picante. Ya nos sirvieron. Estos son mis tres tacos. Este es el burrito chingón de mi hermano. Esta palabra le encanta. Estos nachos, que son tortillitas, pero las salsas están muy buenas. Yo estoy comiendo la blanquita. Mis quesadillas no saben lo que son pulquecito. Las salsas sí, mejor me las estoy comiendo. ¿Ese verde pica? No. Ese sí es picante, ¿no? Bueno, si acaso no. Pero, guau, están... Se ven muy, muy buenas. A ver, el burrito recontrachingón de bro. Ah, su madre. ¿Qué tal? ¿Qué tiene? Es que yo no quiero con frijol. No, pero en los costados no tiene. En las costas, hágate esta duda. De acá, no tiene frijol. Ya, me voy a sacar. Estos son mis tacos que creo que se enrollan así, ¿no? Y se comen. Voy a tomar este burrito chingón. La chingada. Me voy a la chingada tomando esto. Pero creo que no se siente muy condimentado, en realidad. O sea, no... No le siento con pimienta, con vino. Sí, tiene charame. Sí. Oh, guau. Es un frijol. No me gustan los frijoles. Sí, sí. Sí, sí. Ah, qué tío, ¿verdad? Qué jodida soy. No, yo no me gusta. Y ahora sí. Buenas no. Pero yo soporto lo que fue. Sí, sí, sí. Y ahora... ¿Este es? ¿Está convencido? Guau, y miren el baño, él le da más que bonito, decorado con Frida, obviamente, la gran Frida, hasta el techo, buenísimo, es súper limpio, huele rico, guau, nos divertimos del techo decorado, mexicanos y bien Frida. Qué bonito, ay, qué bonito es este horario. Y pues, mi hermano terminó herido, se comió uno de mis tacos y más su burrito gigantesco relleno de carne se recontra llenó y está mal, pobrecita ha comido demasiado y nos dieron también repetición de refresco de Jamaica. Nos dieron repetición y bueno, yo sí, repetí él también, pero se ha llenado demasiado. Así que cuidado cuando vayan a ese restaurante. Hay un All You Can Eat. Nosotros lo que hemos pedido es menú chingón de 25 soles y el All You Can Eat cuesta 39 soles y es todo lo que puedas comer, pero realmente es demasiado. Por fin ya llegando a mi casa, tengo que contarles algo. No he blogueado desde que se fue mi hermano, se puso realmente muy por la comida, le cayó un poco mal y bueno, ahorita quiero acomodarme bien en mi casa para comentarles lo que no les he podido bloguear. Y ahora sí, ya instalada por fin en mi cuarto, en el ángulo que ustedes ya conocen, saben que atrás de esto es lo que grabo. Y les quería comentar lo que no blogueé. Fui a Pinkberry hace muchísimos años de que no comía un helado porque son unos helados de yogur bastante suavecitos. Y después de esa comida mexicana no quería nada pesado, así que fui a comer eso. Me pedí uno de lúcuma con topping de sandía y granola, o sea, nada de chocolate, ya saben. Pero bueno, fui con alguien que decidí no decirle que estaba blogueando porque aún recién las cosas están comenzando. Han comenzado bastante bien a comparación de anteriores ocasiones en que en una me he vuelto loca y todo eso. Yo siento que esto está empezando como debe de ser, paso a paso, así que por eso no he dado, o sea, no he grabado ese momento ni esos momentos. Sí, más adelante las cosas siguen saliendo bien como me lo espero, como quisiera. Sí podría mostrar, ir mostrando esos momentos. Bueno, obviamente dentro de este mes de diciembre porque ya en enero no hay blog más. Y nada, bueno, son un poco raro, me he puesto un poquito nerviosa. Yo normalmente para esas cosas no soy insegura ni nada, soy bien segura, pero... Su actitud de él, o sea, tan chévere, tan lindo, es de veras algo que hace bastante tiempo no me sucedía de esa manera en realidad. Y espero que me puedan entender, de ahí voy a ver sus comentarios. Bueno, y qué diablos estás hablando. Pero bueno, espero que me hayan logrado entender y que si las cosas salen bien, como me las espero, pueda mostrar en los siguientes vlogs, ¿no? De del mes de diciembre, de lo que queda del mes de diciembre. Así que nada, ya son... ¿Qué hora son? Uy, ya son las 10 de la noche. He estado una hora acá sentada, esperando no sé qué. Voy a terminar de fotografiar unas cosas, un haul que tengo pendiente de subir. Espero publicarlo mañana o mañana publicar este vlog. Voy a tomar mi yogur de siempre para tomar mi pastilla antes de dormir. Y nada, bueno, mañana jueves no voy a bloguear, pero sí voy a mostrar en Instagram porque he ganado otro sorteo también de Instagram. Y voy a ir a cobrarlo y se los voy a mostrar por... mejor por mis historias. El resto del día, bueno, voy a encontrarme nuevamente con él. Pero igual, aún no quiero... no quiero bloguearlo. Todavía no. Hay que esperar. Tengo que esperar un poquito más para hacerlo famoso. Nada, de ahí el viernes... en realidad el viernes no sé qué voy a hacer exactamente. No sé si grabar, estar en casa, hacer un trabajito por ahí, así que no creo que tampoco bloguee. Pero el sábado sí, el sábado tengo mi clase de maquillaje, tengo una reunión con mis amigas de colegio. Y sí, espero que... quisiera que las conozcan, que vean un poquito cómo es ese tipo de reuniones con ellas. Son unas amigas a las que adoro. Y bueno, entonces nos vemos hasta el próximo vlog del día sábado. Domingo también quiero bloguear. Y lunes también, porque ya es la víspera de la Navidad. El lunes es, Dios mío, es 23. Sí, ya el 23 ya empiezo a preparar lo que es la cena. Saben que ya preparo la cena este año, también lo voy a hacer. Me gusta hacerlo con postre, ensaladas, todo. Así que ya desde el lunes ya voy preparando todo eso. Y aparte, ¿cómo habrá quedado en la casa de mi mamá la decoración de Navidad? Mi hermano tiene que ponerse las pilas con las luces. Bueno, espero que les haya gustado este vlog. Poco a poco voy a ir comentándoles más cosas personales. He leído sus comentarios y les agradezco que el primer vlog haya tenido esa actuación y que este vlog también les guste. Cuídense un montón. Chao. 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 Chao.